Campaña Toque de difuntios Bueno, autopista Experto Riverside Hoy que de ejército defendí a Riverside A menos que tengáis otros planes, yo digo que vayamos Bueno, nos da una pistolita y nos llevamos a esto Ahí quedó nuestro camión, bro Ya no podemos pasar más Me llevo esto Bueno, un carro de policía que nos provee de Bonitas armas Adelante No, ya me quedé Atención Recarga Ojo, ojo Recarga Recarga Menos mal, no me vómito A recargar Recarga ¡Ayuda! 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 ¡Qué mierda, bro! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! Adelante Adelante ¡Mira esto! ¡A recargar! Me llevo la inyección Me llevo la inyección Me llevo la inyección ¡Recarga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Las casas que hay? No hay nada Bueno, me lo pillé primero Porque si no me había matado ¡Recarga! ¡Ay no! ¡Me ha alcanzado a pegar más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, me pega el challenge también ¡Muy bien! ¡Challenge! ¡Arrecarga! ¡Recargar! ¿Qué más hay? Bueno, me llevo... ¡Mirad aquí! ¡Ahí tienes! ¡Toma esto! ¡Adelante! Tranquilos Este túnel era una ratonera ¿Esto qué es? ¿Lo llevo? ¡Recarga! ¡Se acercan! ¡Por aquí! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí estoy acá a bajar! ¡Recarga! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay no! ¡El camino de cabrón! ¡Vuelo! ¡Muy bien! ¡Fú! ¡Vuelo! 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 Por acá. Continuemos. ¡A recargar! Aquí es el refugio. Arriba hay un refugio. Suban, suban, rápido. Suban, rápido. ¡Entra! ¡Deprisa! ¡Corred! No te preocupes. Muy bien.